Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. Este... ¡Oh no! ¡Oh no! Como pueden ver, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que quería traerse mucho tiempo al programa. Rafax, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, excelente. Cámara. Ahorita estábamos hablando fuera de cámara en lo que hacíamos tiempo para poder cargar estas, estas vainas. Este, y mencionaste los alimentos transgénicos y dije, vamos a empezar hablando acerca de eso, güey. ¿Qué, qué, qué carajos, güey? Es un alimento transgénico. Pues, básicamente está procesado un alimento transgénico, le inyectan. Hablando de esto, la plática empezó porque empezamos a cuestionar qué era, qué era peor, si era ser borracho o marihuana. Y yo le dije, la lechuga, por todo el químico que trae, de broma, por el meme. Y el reflexo, sí, de hecho sí, güey. Y es como que, a ver, contexto. No, pues, contexto. Yo pienso que la base del cáncer a veces son muchos, muchos los alimentos transgénicos. Ok. Entonces. ¿Me dijiste que ya has investigado acerca de eso? Un poquito. ¿Qué rollo? O sea, ¿cómo fue que buscaste alimentos transgénicos? Yo soy una persona visual, pues, acá que digo, yo aprendo con documentales, entonces, como que me nutro más fácil. Entonces, mire que en la industria genética, güey, están haciendo pasos agigantados. O sea, que están a punto de crear un GPS, güey. Donde, digamos, tus células las voy a acomodar de esta forma y le puedo inyectar una de pinche hombre araña. Acá ibas a ser el pinche hombre araña. Ok. Pero está muy loco hablar de eso ahorita. Pero en unos años, ¿qué pedo? O sea, sí se escucha acá conspiranoico. Sí, güey. Sí se escucha conspiranoico. Pero en los alimentos, ¿cómo sería reflejado? ¿Cómo se vería reflejado? Supongamos, no serían resistentes a ciertos alimentos. ¿Como por ejemplo? Pues, personas que no soportan la leche y que les gusta la leche y que quieren tomar leche, los harían soportar eso. O, supongamos, también enfermedades, güey, como el Alzheimer. Ok. Supongamos, no sé, iban a estos alimentos potenciarlos en proteína de no sé qué, que ayuda a eso. Y ya no iba a existir esa mamá, güey. Mi papá tiene un chiste, güey, muy... Muy... ¿Cómo se puede decir? Muy de cringe, muy de pena ajena que dice que el plátano es muy bueno para la vista, güey. Es que yo no te lo he contado, güey. No, pero es que, pues, el morbo, güey. Sí, sí. Porque, pues, ¿cuándo has visto un chango con lentes? Ah, pues, no, no sé si es cierto. Es un chiste muy... O sea, es un muy chiste padre, la verdad. La zanahoria se ha escuchado de eso. ¿De qué? También según dice que ayuda, pero pues, quién sabe. ¿A la vista? Sí. Creencias de viejitos, güey. Tampoco he visto un conejo con lentes, güey, así que capaz sí, güey. Pues, pobrecito de pincha Alicia que no ayuda. Pero hablando de esto, tú comes carne. Porque también venía a la... Venía a la mano de que yo te comenté que no comía carne porque no me daba seguridad como la habían procesado. En vez de el estigma que se tiene de la carne de que no, estás matando a un animal. Que sí, estamos matando a un animal. Pero, al final de cuentas, los recursos están ahí para utilizarse siempre y cuando estén medidos. Pero, te pregunto esto porque, pues, conoces de los alimentos transgénicos. Entonces, no sé cómo te hayas cruzado tú con tu manera de vivir a través de los alimentos sabiendo esto. No, pues, sabiendo esto, de todas maneras, digo, pues, tengo que cambiarlo. Pero ahorita no hay chance por mis hábitos también. O sea, que soy una persona que come a 10 tiempo, a 10 horas. O sea, que, supongamos, me chingo un dobo por ser rápido. O sea, que no me ha afectado tanto por ese lado. Bueno, no es que me haya afectado, sino que no me lo he tomado tan en serio como debería de ser, pues. Pero sí me preocupa, pues. Sí, sí, digo. Pero no haces nada al respecto. No he dicho nada al respecto, pero ahí está el tema en mi mente todo el tiempo. Está el proyecto ahí a futuro, ¿no? Si pudiera ser vegano, tal vez lo haría, realmente. ¿Te gustaría ser vegano? Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, los hábitos que tienen me gustan. ¿Cómo por? Porque cambian de cepillo de dientes. También usan cepillo de dientes especial, pinche crema especial. No sé, todo lo que hacen. Y siento que, pues, matar a los animales también tiene que ver ese pedo. De hecho, güey. Hago conciencia a veces. Sí, en la carrera me tocó diseñar un rastro municipal, güey. Que para la gente que no sepa, un rastro municipal es donde se hacen los sacrificios de los animales mayormente ganado mayor para el consumo de su carne. Entonces, sí fue como que a la madre. O sea, a mí me hubiera gustado poder proponer un diseño que tuviera la oportunidad de verse de fuera cómo era el proceso, güey. Sí, porque si te lo pones a pensar, no tiene nada de malo. O sea, tú sabes que estás consumiendo carne, tú sabes que estás matando a un animal para tú poder consumirlo. ¿Por qué te da intriga o te da cosa ver cómo lo hacen? Yo creo que podrías hasta sentirte más seguro de lo que comes si ves el proceso del sacrificio del animal. Sí. Pero entiendo también que es un poco, un poco sádico hasta cierto punto. Traumático también. Porque imagínate ver todo lo que ya has comido acá, lo que ha pasado por tu organismo. Pero porque está esa disonancia de, ah, mira, no, no quiero verlo, no quiero verlo, pero, ah, qué rico, pero no quiero verlo. A ver qué asco, no. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así es, o sea. No sé, se me hace una incongruencia, güey. Una incongruencia, güey. ¿Crees que hay otra cosa que se asemeje a ese tipo de incongruencias ahorita en la vida? ¿En la actualidad? Sí. Sí, hay demasiadas, pero pues para decirte una. Un ejemplo acá, la que te ha estopado, sí. ¿Incongruencia socialmente hablando o cómo? Sí, socialmente hablando. No sé, el internet en general. Porque, supongamos, hay mucho margen así de que quitan videos que dicen, ah, porque está fumando. Pero yo he alcanzado a captar que hay páginas o links que te llevan a cosas culeras. Así de que masacres y tonterías que... En Facebook, por ejemplo. Sí, güey, o cualquier lugar, güey. Pinche Twitter es el lugar. Ah, sí, Twitter es un asco, eh. Sí, güey. Y ahora no te llevo adentro y es como que no voy a interactuar, güey. Por más que tenga la necesidad de interactuar, porque no me va a caer nada bien, güey. Personas encarceladas por hilos acá o que descubren pinches psicópatas por todos lados. Sí. Pues eso lo más... Es por negativismo. Es como lo que decía pinche Einstein, que iba a haber algo que nos iba a hacer más tontos. No me acuerdo cómo lo planteaba, ¿no? Sí. Pero pues tiene razón el teléfono, el celular. Sí, yo ahorita todo el día me paso en el celular. Que se entiende también porque yo subo contenido. Sí, pues es tu trabajo. Pero ya a veces como que me das asco, pero sí, güey. A veces me gustaría vivir en un rancho separado de la sociedad, güey. Tener una vida cómoda, pero yo creo que ya no podría. Es más como un sueño de retiro ese. Sí, pero yo creo que no podría, de todos modos, ¿sabes? Pues es difícil, pero cuando yo digo que hay personas, no recuerdo el término, cómo las llaman, pero pueden vivir sin nada. Así que ya no son personas materiales. Ah, sí, sí, sí. Que en las series las ejemplifican muy bien, güey. De que, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Bones, la serie esta de la muchacha que analiza los cuerpos en descomposición para saber el paradero de su asesinato. No sé si la viste, pero en un episodio creo que van con gente de ese estilo que literalmente no tiene nada de tecnología y se transporta en carruajes y la madre. O sea, no tiene nada electrónico en su casa, güey. Y el caso estaba bien interesante porque el cuerpo que estaban analizando era un morro. Creo que era un morro adolescente que tocaba el piano con piedras de colores. ¡Qué loco! O sea, también está muy interesante porque en un punto el vato, pues obviamente no podía tener un piano, pues por la manera en que vivía su familia y las concepciones que tenían acerca de lo que estaba bien y mal en la vida. Llegó un punto en que él llegó a tocar un piano de verdad, no me acuerdo por qué, y lo documentaron. Entonces al final la familia termina viendo, o sea, termina utilizando una computadora para ver el video del vato tocando el piano, güey. Y es como que ver, o sea, sí, sí está bien loco, pero no me acuerdo cómo se llama ese tipo de vida. No sé si tenga una cara, algo, una religión o algo así. Está con, una vez, lo miré con un ejemplo que me dio un señor, el papá de un amigo que le gusta el misticismo. Ok. Y me dice, cuando te acerques de un vagabundo que lo mires así como contento y que te va a decir algo. Deja que te diga algo, pero pues también me quedé pensando por el lado de la malicia, entonces también digo, no mames, que se me acerque y me dé un pinche navajazo. Sí, deja que te diga algo, no. Oye, morro, corazón. ¿De cuál caso? No, pero también me quedé pensando por el otro lado y dije, a lo mejor se refiere a la pureza que debe de andar vagando por ahí, pues, y que no todo el tiempo nos encontramos. Sí, pues que siempre uno lo ignora y es como que lo rechaza sin saber qué pedo con él y, pues, a lo mejor no es esa clase de persona y él simplemente trata de andar a gusto en su vida. De tanto que me he clavado en temas extraños, bro. He investigado tonterías, así que hay que hablar de otra cosa. ¿Como por? ¿Como por? No, no, no. ¿Pasar el tiempo? ¿Tonterías de qué, güey? Por ejemplo, acordándome de ese vato que te estoy hablando así, me acordé de personas que pueden vivir viendo el sol a ciertas horas. O también que según viven comiendo aire, güey. Pero es... Son personas que tienen actividades así. Es una tontería, es una tontería. Sí, también hay un vato que nunca ha dormido y otro que nunca ha comido, ¿no? O sea, hay... Sí, no, güey. Es el qué pedo, güey. No, no alcanza... Mi mente no alcanza... No es tangible, güey. Retomando el tema, el del primero, bro. El de los alimentos transgénicos. O sea, ¿te imaginas de que un pinche doctor acá en Genes diga, erga, güey, vamos a quitarle un gen a ese vato que no duerme nunca y vamos a utilizarlos para que trabajen, no sé, en la NASA y que trabajen siempre acá. Sí, acá como experimento alemán, ¿no? De que vamos a ver qué pedo con este vato porque él sí puede y nosotros no y vamos a descubrir la cura para quitar las horas de sueño de una persona. No se crean todo lo que ven en internet. No, neta, no. O sea, estaría muy desastroso tener ese... O sea, ese descubrimiento, güey. Sí, de por sí ahorita somos la sociedad de la producción, más que vivir, güey. Sí, güey. Imagínate ahora si podemos encontrar la manera de no dormir. ¿Qué harías, güey? O sea, tú eres una persona nocturna, ¿eh? Sí, güey. Yo soy... Se me ven las ojeras, no se me ven un granito. Pues, no sé, haría demasiadas cosas o a lo mejor me haría muy tonto en el sentido de... De perder la cabeza, ¿no? Ah, ok. Tirar la flojera de repente así de... Pero pues no duermo, así que... Es que, güey, no me imagino. O sea, ¿cómo procesarías el hecho de no poder dormir, güey? No sé, güey. No sé qué haría. Tal vez haría todo lo que hago siempre, pero... Todo el tiempo. Rola, no sé. Está bien extraño, güey. Está muy extraño. Es como que nunca para, ¿sabes? Sí, güey. Yo creo que perderías hasta la noción del tiempo, si no... Una vez lo llegué a desear, güey, porque... ¿Perdad la noción del tiempo? ¿O no dormir? No, no, no dormir, güey. Porque, no sé, se me hace... Se me hacía chilo por el lado de que... Si querías, yo lo abro, güey. Sí, bueno, perdón. Una caguamita, please. Sí. No, 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 sin marcas. Ja, ja, sin marcas. No, pues... Ya saben qué marca es. O sea, todas las personas que vienen toman de la misma marca. Ja, ja, ja. Calidad-precio. Calidad-precio. Si no durmiera, estuviera pensando en ella todo el tiempo. ¿Cómo la ves? Si no durmiera, no tuviera sueños, güey. Ah, ¿qué dijiste? Barras. Barrotas. Sí, cierto. Catalas, güey, chula. No, la neta está... Déjanos en los comentarios de qué opinan acerca de esta opinión. De no dormir. Ajá. ¿Cómo funcionaría el ser humano si no podría... si no durmiera? Tal vez también se perdieran muchas cosas que consideramos humanas dentro de la cultura porque, pues, somos colectivos todos. Sí, son placeres de la vida, a final de cuentas. O sea, dormir es un placer, ¿estás de acuerdo? No, hombre, es como... O sea, es... Besarnos, güey. Es parte de la experiencia de la humanidad. Yo creo que si quitas eso, también el estar consciente a algún punto puede perder la... ¿Sabes? La importancia. Una vez hice una tarea de esa madre de dormir, güey. Que es como... Mejor que los medicamentos a veces, güey. Porque dicen... Sí, el reposo. Después desperté fresco con una lechuga y ya... Por ejemplo, si estabas triste ayer, ya no estás tan triste el siguiente día. Es una mamá, pero pues... Pero sí, es como reiniciar la computadora, güey. De que, ah, no está agarrando esto. Voy a reiniciar. Y ya. Bueno, o sea... Sí, la verdad, es... Es una manera de resolver las cosas también, pero que también se puede devolver un problema, güey. Porque cuando tienes una etapa depresiva, yo creo que lo primero que piensas es en estar inactivo y en estar dormido. Porque así no piensas nada y estás inconsciente. Dormir con ella, güey. No. Pero ya no podrías dormir en ese caso. Se perdería esa parte de la humanidad, güey. De que... Quedar con alguien en la noche y dormir juntos. O sea, no. ¿Qué harías? ¿No podrías estar consciente ocho horas en una cama? Pues yo me enculo, güey, si me duermo con una morra, güey. Siento que es más algo así más... Espiritual. Es un ritual. Sí, un... Algo... Algo más... Apegable. No sé. Que alguien quiera oler mis... A ver. No, no, no. Ok. Pero, pues, lo normal, todo se tira en pedo. El caso es que... Que alguien quiera compartir así hasta lo peor. Porque yo siento que, pues, la cama... Ahí desprendes tu sudor, desprendes todo lo que te sobra. Pues, ya lo mencioné. Entonces, eso... No sé, yo creo que es el momento en el que más vulnerable estás alrededor. Sí, güey, le cuentas lo que sé acá, güey. Te enculas, güey. Sí, déjenme en los comentarios si se han enculado cuando duermen con alguien. Yo sí me he enculado más eso. Pero ya no. Pero ya no. No sueles poner tus rolas acá cuando... Me han preguntado... Eh, güey. Cuando haces rolas, güey. ¿Qué pedo? Estás así enamorado. ¿Qué? Y no, güey. Mayormente no. Sí me inspiro, supongamos, de... De experiencias vividas. Vividas o de compas. Sí, pero... Son situaciones que me dan flachazos, ¿no? Es como que... Es una hipótesis. Una hipótesis. Hipótesis. Y es que iba a decir una situación hipotética, pues. Pero me tripé acá. Sí, es una hipótesis, pues. De una experiencia humana transmitida tras de una canción. Güey, no sé si viste el episodio con el elemental, güey. Pero menciona... Menciona él que... Cómo alguien puede decir... Esto es arte, güey. O sea... De hecho, dice más textualmente que... No, el artista quería expresar en esta obra. No sabes, güey. No, pues... Te pregunto a ti, güey. ¿Tú sabes lo que quieres decir en las rolas? Yo sí. Siento que sí, güey. Porque... Sí, ¿sabes? Sí, sí las hago así en muchos sentidos, güey. Pero siempre le doy un sentido a cada cosa. Que para mí... Yo lo hice porque, supongamos, tengo la manía de poner muchas veces unas llaves en un lugar. Y supongamos... Puse en la rola, se me ocurrió. Ey, no sé. Las llaves que dejé el otro día ya... Y tiene sentido para mí porque lo vivo, pues. Pero puede que no tenga sentido para otras personas y que diga... Ah, solo está rimando y tiene estilo, no sé. Y nunca te han dado una opinión acerca de una rola que haya hecho más click que la idea inicial que tenías acerca de cierto párrafo, verso, coro, no sé. Sí, así como que hay rolas que digo yo, esta me gusta un chingo y no les guste a las demás. Pero pues, a mí siempre me va a gustar que me guste a mí, pues, porque lo hago por mí. No, pero yo decía que te digan, ey, querías hacer esto en esta parte. Y tú digas, no, pero sí tiene más sentido. Esa que te haga click, güey. No, sí, sí, güey. ¿En qué, por ejemplo, en qué rola? O qué decía, no sé. A ver, en qué rola, en qué decía, a ver, es que... No sé lo que te acuerdas. A ver, no me acuerdo, güey. Es que he escrito un chingo, así que... Pero sí me ha pasado, güey. Eso es lo importante, que sí me ha pasado que le dan otro sentido a las demás personas, güey. Desde que yo la tiro y si la llegan a escuchar, no sé... ¿Yo? Perdón. Tú o cualquier persona, diez personas. Es que sea, ya le dan su sentido. O sea, que ya no es mía la rola. Ya, pues, ya la convierten, ellos la transforman. Pero pues, también... Es que neta no me acuerdo de... De algo específico. De algo específico, la gente. Perdón. Está elegante escuchar las versiones de la gente, ¿no? Sí, la neta, es porque arman su canción, pues. Y se pueden viajar y decir, erga, esta es mi película y qué chilo que tú hiciste esa rola. Porque en este momento estuviste ahí. Eso es lo que me satisface por un gran lado acá, no sé cómo. Sí, de hecho, el valor que tiene el acompañar una experiencia de vida con un soundtrack... Como que hace que te acuerdes más de ese momento. Por ejemplo, yo podría dar un ejemplo de que en la carrera, como a... ¿Qué será? No. Sexto semestre. Escuché mucho un disco con el que aprendí a hacer terceras voces. Que es un disco de... Sin bandera, que se llama Primera fila en core acústico. Pinchizcas. ¿Cantas más eso que no sabía qué cantar? Ahí luego te pasó. Ahí luego checas mi perfil y te pasas mis videos. Excelente. Pero sí, o sea, me acuerdo mucho de esa experiencia por el disco. Y pues obviamente también me acuerdo de esa línea del tiempo porque me acuerdo de estar todo el día repitiendo ese disco por meses. O sea, asquerosamente por meses. Yo soy esa persona que es una asquerosidad al escuchar música, güey. Escucho música de manera proactiva, de manera activa, de manera así, que no la escucho. Pues la pongo a fondo, güey. ¿Tú cómo escuchas música, por ejemplo? De todas maneras. De hecho, casi todos los días llegó un tiempo de mi vida donde estuve pausado musicalmente hasta... Yo digo que esta madre es la presión. Entonces, hay que hacer música. Y sí, güey, hacer música siempre me quita lo triste. Pues todos estamos tristes a veces. Sí. El caso es que escucho música porque a veces mi carnal está derrayando. Escucho música porque me gusta ver videoclips. La gente, yo soy fan de los videoclips acá de que... Sí, visual, como decías ahorita. Yo casi, no, la gente me gustaría poder dirigir algún video algún día o hacer algo. La gente no tengo experiencia con cámaras tan y verga. Sí, pero igual mimetizando yo creo que puedes encontrar tu camino con la práctica. Y aparte nutriéndote, güey. Yo siempre he dicho, si tú te nutres viendo cómo se hace algo, vas a poder hacerlo, güey. Claro. Vas a poder hacerlo. ¿Cómo creen que funciona este programa, güey? Yo no me lo imaginé de la nada, güey. Este podcast ya existe. O no. O no. O sea, sí, definitivamente somos seres que aprenden mimetizando. Y mucho de eso también es parte de lo que nos hace definirnos como personas a la hora de crecer en un ambiente tóxico. Chalix. Qué loco, güey, que hasta lo tóxico nos desarrolla, güey. Así como que dices, no, esto no. Aprendes a decir hasta de tus familiares, no sé, de tu papá, de tu mamá. Sí. Y a la pere, güey, no. Sí, es que aprendes, güey. O sea, te tienes que topar con la pared para poder verla, güey. Sí, güey. Pues si no hay dolor, no hay ganancia. Y sí. Y cuesta bastante admitir que estás equivocado. Sí, güey. Es de hombres admitir que estás equivocado, güey. Es de gente valiente. ¿Cuál de hombres, güey? Pinche comentario machista. Ah, pinche machista, retrógrada. Fue nada. Es más, ya se acabó el programa. Estoy harto. Yo te doy una idea. No, sí, es que, o sea, no tiene nada de malo el que hagan ese tipo de comentarios porque te has criado a través de lo que significa para ti ese comentario, güey. Sí, la verdad. Pero viendo en la retrospectiva, pues no tiene nada que ver el que seas hombre con que tengas la madurez mental de admitir que... Estás cometiendo un error. Lo tomé por el meme para cuando un vato... Sí, sí, sí. Fue un pretexto. Sí, de hecho, ayer estaba hablando con... Con... Taira. Taira Moya. Y le estaba comentando... Estamos hablando acerca de la cancelación. Y es como, güey, pues... Bueno, te voy a preguntar. ¿Qué opinas acerca de la cancelación? Está bien y está mal. ¿Por qué? Porque en ocasiones cancelan cosas que no deberían de cancelar y dejan por ahí ciertos bucles. Como te mencionaba hace rato que salen masacres, videos o así. Mucha violencia, pues, incluso hasta, pues, pornografía, no sé. Sí. Entonces, yo digo que por ese lado, descartar más tipo cosas de pornografía y así. Porque, pues, hay niños, ¿no? A ver si los niños de volada de dos años ya saben usar esa madre, güey. Yo me acuerdo que cuando recién llegó la tecnología, Simón, había ya personas así, pues, que estaban entrando a ese mundo de tener información de más y hacer locuras. Ah, sí, a mí también. En la secundaria, güey. Yo me acuerdo que fue la primera vez que vi videos del blog del narco y de... Ándale, güey. Y de autopsias. No, hombre, güey. Hasta Valentín Elizalde y todo el pedo. No, había un video de un vato que se tiraron en un tobogán y caía con la cara en la mitad del... Ay, no, güey. No, 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 no. La gente que sabe, sabe. El que le va a 18, güey. Eso escuchaba eso. Uh, no, no, no. Ese vato... Sí, era lo mismo que yo, ¿no? Sí, se parte la cara, güey. Pero ese vato sobrevivió, güey. Se tiró acá y le hicieron una reconstrucción fácil. Sí, eso se le abrió acá a la mitad, ¿no? Sí, le palpita como... No, 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 no. No lo busquen, por favor. No busquen la regla de 64. Pero si tienen morbo. No, no, no. Cada quien, la neta, pero... Pero si tienen morbo, no suscriban a este canal. Te da miedo, la neta. Hay gente loca, eh. Sí, güey. O sea, ¿qué partes...? ¿Por qué cancelamos cosas que no deberían...? O sea, ¿por qué juzgamos más a una persona mediáticamente famosa que a alguien que es responsable de nuestra calidad de vida como alguien del gobierno? Porque normalmente les gusta diosificar a las personas. No sé, así de que sentir algo en que creer y pues también creen en su gusto, pues. Y no sé, el fanatismo está bien cabrón, pues. Entonces yo creo que por ese lado es lo que explota, pues. ¿Cuál ha sido una cancelación que te haya sacado de una tica y digas tú? ¿Cancelar? Sí, una cancelación así pública. No sé si... Dallas Review, Luisito Comunica... Cuando cancelaron a Facundo, güey. ¿Cancelaron a Facundo? Ah, pero... Bueno, sí. Supongamos, te voy a decir por qué. Ok. Pretexto. Pues es que la neta, fue mi primer youtuber, güey. Yo no... Sí. Cuando estaba más morro, pues no había alcance a nada, ni compu, ni nada. Y era mi... Vista de esa madre, güey. Entonces, ya que lo quitaron de la tele, güey, era como que... ¿Qué voy a hacer, güey? Voy a mirar... Sí. ¿Cómo se llama esa madre de... De los... De víctimas... Ah, víctimas especiales. Voy a ver víctimas especiales. Y yo no quiero ver a esa mamá. Antes no tenía ni cable, nada. Es que yo se veía cortines plebes y el cable no llegaba. A cortines. Cortaba más morro, güey. Yo nunca vi a Facundo en la tele, la neta. Entonces sí me afectó por ese lado. Tal vez. Sí. Pero igual en Facundo iba y dirigía un público más maduro, ¿sabes? De hecho, con lo que te estaba comentando ahorita, que estaba platicando con Adrián Marcelo en un... No sé si era un porro, se llama un porro con Adrián Marcelo, se llama un programa. Platicó acerca de la cancelada porque en un clip él tenía a un morrito, que supuestamente era su hijo, y le estaba enseñando a cómo vivir al morrito. Entonces, llega a un punto en que la historia del programa o del clip ese era que le estaba enseñando al morrito a vivir, pero a través de la corrupción, güey. Como haciendo una sátira al sistema corrupto en el que vivimos, pero haciéndolo literal. O sea, entonces, el chiste es que llegan y se estacionan en un lugar donde no deben estacionarse y el chota les dice, hey, no se deben estacionar aquí. Sí, y Facundo le dice, no te preocupes, mijo. O sea, ahorita con un Sor Juana se arregla todo. ¡Ah, se la aplicó! Sí, sí. Entonces, el morrito llega y le dice, oye, no podemos... Es más, dáselo tú, le dice, Facundo. Y el morrito llega y le dice, oye, ¿podemos estacionar aquí? Sí, no se preocupen acá. Entonces, eso se le dio en Televisión Nacional y pues obviamente el mundo no estaba preparado para tomar eso en la forma en que debería tomarse y era como que cancelado porque le estás enseñándole a un niño a ser corrupto desde chiquito. Y sí, puedo entender que mucha audiencia como tú, a lo mejor a temprana edad, no podía entender ese tipo de sátira. Sí, güey. O sea, entendía, pero me fascinaba, güey. Es que es una obra de arte, güey. Sí, güey. Es que es comedia pura, güey. Es comedia pura, güey. Es mi primer youtuber, güey. Es una crítica social haciendo comedia, o sea, por eso entiendo el trasfondo de eso, pero no creo que haya estado bien cancelarlo. La neta que no, güey, porque ese vato le dio clases a casi todos los mexicanos. ¿En qué sentido? En cuanto a hacer contenido, güey. Él tomaba... Yo siento que tomaba... Él fue antes de Omar Chaparro, del No Manches y todo ese rollo. No, yo digo que ahí está. Ahí está, de la camada. Sí, por ahí, no sé. Fue después de... ¿Cómo se llamaba este programa? ¿Otro rollo? Otro rollo. Según yo, sí fue después de otro rollo. Sí, mucho después. Sí. El pinche otro rollo estaba en mil novecientos y tantos, güey. Pero igual, o sea... Duró. No es lo mismo, pero sí tiene una esencia del tipo de contenido que ves en internet. Sí, güey. Pues me sorprende que haya arrosado otro rollo, güey. Sí. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monólogo? O sea, sí. Facundo, un antes y un después en la vida, yo creo, televisión. Lo admiro, güey, lo admiro. De hecho, yo me llamo Rafax, güey. Te voy a contar por qué me llamo Rafax. A ver. Porque, mira, a él, a Jack, a personas que eran muy liberales, así. Sí. Y yo estaba así como en la etapa emo de la secundaria, bro. Sí, escuchabas Panda y todo el rollo. No, no escuchaba Panda. Me gustaba más el rollo en inglés. My Chemical Romance acá. Avin Yetzep. Avin Yetzep. Uf, qué rolota, eh. Qué rolota la de So Far Away. So Far Away. Nightmare. En any nightmare. Chula. Pero bueno, sí. Todas las rolas, güey. ¿Todas? El caso es que es... De que te estaba diciendo que... ¿Por qué te llamas Rafax? Ah, Rafax, Rafax. Perdón. El caso es que... Yo dije... Güey, quiero hacer una página y quiero hacer videos. Me inspiré, pues, así de que hacían videos. Y empecé a hacer retos, güey. Entonces dije... ¿Qué pedo? ¿Cómo me puedo llamar? Y Simón puse varias opciones acá. Y en la última que puse... Era una X, Rafa. Y otra X, güey. Y dos puntitos a... ¿Sabes a qué me recuerda? A los nips de... De... De skins de Minecraft gratuitas en internet, güey. Sí, güey. Parecido, güey. Para la gente que sepa. O sea, tú cuando no tenías Minecraft Premium... Eh... Buscabas... Querías tener una skin. No podías tener una skin. Tenían la skin de Steve. Que es el personaje de Minecraft. Eh... Por defecto. Entonces, si querías tener una skin... Tenías que buscar... Pues una cuenta que estuviera gratuita. Abandonada en internet. Que ya tuviera una skin... Sí, te la robabas, básicamente. Entonces... Muchas de estas skins tenían nombres exóticos. Y... Y como estaban tan repetidos los nombres... Pues llegaban a poner... Pues... Dígitos de más. Entonces... Usualmente empezaban con X. Y... O una X mayúscula. Y otra X minúscula. Y ya un nombre. Y luego cerraban con lo mismo. Ah, pues... ¿Por qué? X, güey. Sí, sí. Pero bueno... Buscaste el nombre... Y encontraste ese que está disponible. Ah... Entonces... El caso es que... Mi carnalo me dice... Bro, güey... Está muy feo ese nombre. Güey, qué pedo. Se ve adornado ahí el nombre. Sí. Solo tiene que ser sencillo... Y que... La gente lo entienda. Como el nombre de la princesita... Buchona 10.000. En Facebook. Fiona en cada cosa. Ay, no. Sí. Esa Fiona me va a dar un curón, güey. Sí. Sí, sí. Me duele, no puedo. La Fiona güechona con el Shrek. Sí, hubo unos pañales y todo el pedo. El caso es que... Mi hermana me dice... A ver, dame esa madre. Ya me quito el celular. Y borra, güey. La primera vez que hice el puntito y el puntito. Y queda ráfagas. Y yo al chingazo. Entonces yo ya me había soltado varios videos, güey. Y la neta, hacía retos, güey. Sí, estaban locos. O sea, ¿qué te acuerdas de haber sido las primeras experiencias grabando? Grabando. Así, reto de... La neta, güey. La canela. Cosas así, güey. Hacía cosas así, pero la gente le llamaba demasiado, güey. También una vez... Por ejemplo, hice el de la selfie, güey. Que se quedaban... ¡Ey, selfie! Y se quedaban... Ay, Simón, que no movías nada. Y lo hacía con personas que miraban la calle, güey. Y me mandaban mucho para allá. Y el caso es que... Sí. En cortinas. Sí, güey. En cortinas, güey. Entonces, como no había gente que hiciera algo así... Pues tú eras el único y es como que... Sí, güey. Llamaba mucho la atención. Entonces sí tenía bastantes reproducciones. De hecho, todavía mantengo la página. No ha subido de likes ni nada porque empecé a hacer música. Empecé a... Sí. Me clavé en el pedo, güey. La neta. Hice una rola. Le dije a unos compas. ¡Ey, qué pedo! La neta. Miré un beat ahí de internet. Bien mamón, güey. Sí. En la red tímida internet. En YouTube. Y el caso es que... Simón, escribí y descubrí que sí podía escribir porque comprendía el 1, 2, 3, 4 y que... De cómo se trataba el compas. Al momento de escribirlo, lo escribí todo seguido porque... No entendía bien la literatura. Sí. Retrógrada. Funadísimo el rafax. Retrógrada, machista, come carne. Y te amo, güey. ¿Tú sabes quién eres? ¡Ah! ¿Qué dios? Soy yo. ¡Ah! No le digas a la gente. No le digo a nadie. No, no, no. Qué loco. Yo... O sea, viéndome en los primeros videos, digo... Qué asco, güey. ¿Neta? Sí, sí, yo le vale, güey. Pero porque ya fluyes macizo, güey. No, no, güey. Porque simplemente el Danilo de ese tiempo ya es otro pedo. O sea... Yo no sé el mismo de ayer al Chile. O sea, como te digo... Por la madre. Ayer y antier grabé episodios, güey. Gusto conocerte el día de hoy. Y probablemente no sea el mismo de mañana. Tienes más información. Claro, claro. Aparte ya tienes un punto de vista. Algo hay diferente. Aparte, platicando con gente, pues creces. Tu panorama se expande de cierto modo. Y, pues, vas agarrando más experiencia y... Te vuelves más neutro. Así adquieres cualquier, pues... No sé, güey. ¿Qué es para ti ser neutro? No sé, porque puedes juntarte con quien sea. Así que puedes hablar con pinche doctor. Y de repente estar con un rockero punk. Y todo, y llevarla bien. O sea, eso para mí es neutro. Ok. Como persona. Como persona. Ok. Pero me estabas contando acerca de tus videos, güey. Ah, ¿neta? Sí. ¿Cómo que neta, güey? No, güey. Ah, ¿neta? A ver, güey. Vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una... Simón. Estabas hablándome acerca de qué hacías. Neutro en los videos. Me sentía neutro también porque lo hacía por gusto, güey. No lo hacía por el afán de... Va a ser famoso. Nada, güey. ¿Eso en qué año fue, más o menos? 2015. Ok. No, pues no había... No había nada. Cuando ellos... Pantoja estaba apenas diciéndole a la Kimberly Loaiza que le daba flores. Apenas la había engañado una vez, güey. Sí. No, nada. Ni eso, güey. Ni eso, güey. Ni pasada, güey. Ok. Entonces yo decía... Ah, si yo toco videos y con una pinche cámara fea, yo también no lo puedo hacer. Dije, yo también tengo una cámara de celular. Y la neta, güey, estaba bien chilo, güey. Que gente me dijera, güey, yo quiero hacer un video contigo. O que me compartiera. O que me mirara en la calle de ahí de Cortines, güey. Y que, ah, Rafa. Sí, sí. Perdiera, güey. Ahorita ya no pasa, güey. Porque dicen, ah, es un morro ahí. Sí, aparte ya está más normalizado el hecho de... Sí, pues, es muy diferente. ¿Cómo que hace TikToks? Sí, me llegó a pasar a ver si eso, güey. Y estuve bien cabrón, bien chilo, güey. La neta que... Qué cosa que te dijeran en la calle de que, hey, Rafa. Qué pedo. Sí, y desde entonces ya me dicen Rafa, güey. Entonces tardó como casi dos años para que yo empezara a hacer música. Para que dijera, yo quiero escribir. O sea, desde ese punto ya habías escrito, pero nunca habías sacado nada. No, bro. O cuando dijiste, ya quiero escribir, es cuando empezaste. Empecé así, cuando dije, quiero escribir. Porque tenía la inspiración de mi abuelo. Mi abuelo era mi escritor, güey. También, y saludo salar elemental. Su abuelo era profesor de matemáticas, que hacía poesía. Un chile mental, te amo, loco. Sí, güey. Mi abuelo, la neta... Una inspiración grandísima. Abuelo God. Los que lo conocen, saben por qué me refiero a eso. Ok. Entonces el barto cantaba corridos, güey. Y mi inspiración fue desde que le hice un corrido a mi hermana en sus 15 años. Entonces dije yo, güey. Estás bien cabrona, abuelo. No, 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 no. Yo quiero, yo quisiera poder estar cantando una canción que yo creara. Ahí en esa tarima, en los 15 años de mi hermana, dije. Entonces, yo digo que eso inconscientemente lo acarrié hasta ese punto donde dije, voy a escribir, güey. Ahorita que mencionas eso, güey. Me acuerdo mucho que en la secundaria una vez nos permitieron exponer de manera libre un tema. Y unos güeyes hicieron un corrido acerca del tema. Y yo hice un rap. Qué perro, güey. Estuvo lleno culero. Pero lo hice. Pero lo hiciste, güey. Pero lo hice, quedé en ridículo. Y ¿sabes qué es lo más que ha dado el tema del asunto, güey? Que las personas que iban a exponer conmigo no se animaban a pasar al frente. O sea, yo era un equipo. Era un equipo el que iba a exponer. Y nadie quiso pasar al frente a quedar en ridículo. Qué mamones, güey. Y pues la verdad sí quedé en ridículo culero. Culero quedé en ridículo. Pero ¿tuviste la calificación, sí o no? No me acuerdo. No te acuerdo. Pero lo hice. Me quité la espina de poder hacer algo. Eso es cabrón, güey. Porque yo no... Por ejemplo, tocaba la guitarra cuando estaba desde... Como cuarto de primaria. Pero aprendí solo, pues. Estaba talloso cuando estás en un pinche rancho. No conoces a nadie que le guste lo mismo que a ti. Apenas hay internet. Sí, güey. No mames. Entonces... Tienes que aprender el fan. Entonces me junté en unos compitas. Y en la secundaria que también les gustaba el rock. Porque la influencia de su papá o así. X o Y. Los llevaron a que les gustara esa madre también. Entonces hicimos una disquebanda donde tocábamos covers. ¿De qué rolas, por ejemplo? Soy Child of Mine. Sin el solo. Sin el solo. No, sí. Con el solo y todo. Mi compa se la rifaba, güey. Soy Child of Mine. Saúl Hernández. Un saludo. Saúl el matador Hernández. Guau, güey. Y el Vladi Gastel. Saludos, plebes. Saludos a la selección mexicana. Directamente del Potos que existe. O no. O no. Pero sí, güey. Estabas componiendo y qué rollo. No, no. Estábamos componiendo. Hicieron la banda, pues. Hicimos la banda. Hicieron la banda covers. Ensayábamos, güey. Tocábamos en la secundaria, bro. El caso es que ahí fue la primera vez que yo canté, güey. En vivo, güey. Porque ya no teníamos canciones para seguir tocando. Y el subdirector nos decía. Eh, toquemos. Que nos quede. La presión, pues. Sí. Y canté una canción, güey. Que no, güey. Quisiera. Tú eras vocalista. No, güey. Yo no era vocalista. O sea, ¿cómo era la banda? ¿En qué se haya conformado? Eran tres guitarristas, güey. Y hacíamos arreglos distintos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho arpegiar acá. Le hacía al loco. Un compa. ¿Un era más rítmico? Más rítmico. Y otro más melódico. Y el otro, primer guitarra acá de... Simón. El solo, güey. Simón. El caso es que... También había una cantante. Una mujer, una mujer. Entonces, ella se aventaba rolillas acá. Aventábamos una rolita de Zoe. ¿Cuál es el repertorio acá? Zoe, Nenitos Verdes. La de Te Quiero, de Los Hombres G. Simón. Y de... ¿Cuál más? Tocábamos varias. Música ligera, güey. Sincho. Sí, cosas oldies, güey. Sincho, música ligera. Sí, güey. Y lo que remató, güey, fue canción para una novia fea. No sé si la habían escuchado. Fue muy viral en su tiempo, güey. Bastantes personas que yo conozco. No, no la ubicó, güey. Bastantes personas que yo conozco, güey, se la saben. El caso es que yo tenía novia, güey. Fue el error, güey. F es en el chat. F. F es en el chat. F porque... Le echaron un carrillón. Lo chulo fue que me atreví, ¿no? Sí, sí. Me atreví a romper el hielo, micrófono, canté, guitarrazo. Sí, güey. Y dije, güey, yo tengo que hacer algo algún día. Entonces, de ahí me quedó inconscientemente decir, yo tengo que hacer algo algún día referente a la música. ¿Por qué? Porque siempre me había amado. Porque hasta me gusta bailar acá. No tanto así, pues, pero... Coreografía acá. Ahorita no estoy en esa fase, pero en su tiempo, sí, en su debido tiempo. Pero ya, ahorita ya... Ay, bueno, entonces tocaste esa rola y le echaron un carrillo y... Culero, güey, culero. Y acabó. Hasta la empujaban de la carrilla, güey, porque estaba toda la secundaria así alrededor, güey. Supongamos, yo estoy en este lado, ¿no? Y pinche fila para ya no sé qué tantos metros. Muchos. Y toda la luna canchona gigante, güey. Entonces, pobrecita, tú sabes quién eres. Te amé. ¡Ja, ja! En la secundaria. Sí, güey. A la madre. No, pues, está quebrado, güey. No puedo decir yo que... Porque en la secundaria está culero. Sí, en la prepa ya es como que se relajan más la gente, güey. La neta no son... Sí son culeros, no, a veces no. Pero no son como en la secundaria. En la secundaria conocen las hormonas. En la secundaria es, güey, no. La secundaria es un humillar gente aviestra y siniestra. Ajá. Sin piedad. Y salir humillados. Sin piedad. ¿No te hicieron bullying a ti de alguna manera? ¿No te decían algo? No, bro, güey, porque... Tú eras el bullying. No, no, tampoco. Siempre fui una persona así como alegre. Y saludaba a los de tercero. El muchacho alegre. Sí. Anda, yo soy el muchacho alegre. ¡Pi, pli! Sí. Y... Y nunca se metían contigo porque... No se metían conmigo exactamente. Llegó a pasar así de que por X o Y, pero pues... X, pues. Sí. Nada intenso. Nada intenso. No, a mí sí, güey. A mí sí me trataba bien culero, güey. Por eso en la secundaria. Todos los que han comido la secundaria me caen mal. ¡Chale, güey! Y espero que no estén viendo este contenido y si lo están viendo, denle like. Putos. Denle like porque me trataban bien culero. ¡Chale, güey! Pero mírenme, ahora yo estoy aquí. ¿No te pasa, güey, que antes veías gente en la secundaria que decías, güey, este dato, pues, es el más chilo de aquí, según, mediáticamente, públicamente. Sí, pues. Y ahorita lo ves y es como que andas valiendo madre con tu vida, güey. Sí, güey. O simplemente, pues, son personas normales. Sí. Es como esa madre. Pero tu percepción es... Es cambio, pues. Sí, güey. No estoy diciendo que en realidad estén valiendo madre con su vida, pues, pero tú ya los ves para abajo, ¿me explico? Sí, sí. Es como que, güey, vales madre comparado con lo que yo soy ahorita, ¿sabes? ¿Por qué no me defendía antes de lo que tú hacías, güey? Ah, pues, sí. Y también digo, Eric, qué chilo que yo te miraba ahí bien tranquilito, cabrón. Y ahora soy tu fan, güey. Ah, eso está bien chilo también, güey. Por tipo de persona o por lo que estás logrando, güey. O qué bueno que ya te alivianaste, güey. Así de sencillo. Sí, va, ándale. Sí, es como que antes de las bien desmadrosas, hijo de puta. Con decirte que no sé si dos que tres están muertos. No, güey. Puede pasar. El botas y el chute, güey. El braille. La kim. No, ya. No, no, no. Qué loco, güey. Yo también tuve una banda en la secundaria, ahora que lo mencioné, así que vamos en la Eti 2. No me acuerdo. El otro día vi a mi compa que era parte de la banda en un antro de aquí que no va a decir su nombre porque me caga que estén abiertos y que hayan cerrado otro tipo de presentaciones y que sigan abiertos esos tipos de lugares. ¿Se basó una incongruencia, güey? Hablando ahorita de la incongruencia que mencionamos. No, no, no. O sea, hay cosas que permite el gobierno y hay cosas que no, güey. Entonces, todas las cosas culturales que van a reunir, en teoría, a un montón de gente están restringidas cuando un antro no está restringido por ser privado. Eso es una incongruencia. Sí, güey. Eso es una muy, muy pesada incongruencia. Igual que el béisbol. Sí. Güey. Aparte, los cañeros no sirven para nada, güey. Ah, la verdad. Opinión un popular, güey. Opinión un popular, güey. Pero es neta, güey. Todas las personas saben que los cañeros nunca ganan nada, güey. Güey. La neta, yo no soy fan del béisbol, güey. ¿Y qué zarra, la neta? ¿Qué zarra, güey? Porque estoy en un lugar donde... No, o sea, ¿qué zarra que nunca ganen nada, güey? Porque a mí me gustaría sentirme orgulloso de que el béisbol aquí es potencia, güey. Pero no es. Pero no es, güey. Pues, ¿qué otro deporte te gusta, güey? El fucho. El fucho. El fucho. Eres bueno, juegas. Sí juego. Yo no juego. No juegas. Tengo demasiadísimo. Pero te gusta. Pues yo sí puedo jugar. ¿Juegas FIFA? No, no tengo ni Xbox ni nada. Ok, ok. Pero sí me aventaba unos juegazos acá. De repente metí a gol porque como me gusta bailar, pa. Neta que bailo con el balón. El capoeira. De hecho, la historia del capoeira es bastante parecida, güey. Hace también del... No, del capoeira. Del... O sea, del fútbol y del capoeira, perdón. Los regates, güey. Fueron inventados por la gente que estaba esclavizada por los ingleses. Para que no les hicieran daño, güey. Entonces, como era una opresión, ellos sí podían hacer faltas. O sea, no ellos. Ellos no... A ellos no les contaban las faltas y a los otros sí. Entonces, por más duro que les hubieran entrado, no era falta y podían seguir el juego. Pero si la gente esclavizada hacía falta, era como que la madre y todo el pedo. Así hacía desmadre. Entonces... Eran culeros. Tenían... Sí, sí, sí. Entonces, ellos tenían que encontrar la manera de evadir que les pegaran y ganarles en el juego. Entonces, así se inventaron los regates, güey. No, güey. La neta... Igual con la capoeira. La capoeira. Perdón que te interrumpa, güey. Pero para completar. La capoeira se inventó, güey, para que la gente pudiera entrenar sin que notaran que estarán entrenando para un ataque. Que estaban bailando, güey. Simón. Simón. Sí, sí, sí. Sí alcanzo a remunerar eso que dices, güey. Erg, güey. La neta, a mí se me hacen bien cabrones los esclavos, güey. Porque, pues... Yo tengo un poco de esclavo porque soy mestizo, ¿no? El comentario, güey. No, güey. Porque no mames, güey. No, o sea, máximo respeto. Máximo respeto. He mirado películas, cabrón, donde están acá cantando y pinche sembrando o deshiervando un lugar acá. Sí, hay muchas películas. Feliz día, güey. Sí, o sea, muchos de esos cánticos eran para indicar un camino a seguir para salir de esa esclavitud. Sí, güey, qué pedo, güey. Y o sea, lo ves en retrospectiva y es como qué huevotes esas personas, güey, de encontrar la manera de salir de esos problemas. Sí, güey, porque está cabroncísimo el racismo, güey. Esa es una de las... Incongruencias. Incongruencias de remunerando el tema pasado. Sí, reciclando el tema anterior. Reciclando. Ándale, R, 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 Rafa. Las tres R's, güey. Que un problema de las tres R's, güey, es que vemos el reciclaje como si fuera la primera R, güey. Sí, güey, no. Reducir es la primera R, güey. Reduce. Es más, te invito a que no consumas nada hoy, güey. No consumas nada, güey. Así de que, ah, yo todos los días voy y me compro un café. No consumas nada, güey. No te va a pasar nada si no consumes nada hoy, güey. De hecho, no pasa nada. No pasa nada si dices, hoy no me voy a fumar un tabaco. Ajá, güey. Y es que ahorita estamos en la etapa del inmediatez, güey. ¿Ves? ¿Quieres investigar algo? Lo buscas, güey. ¿Quieres ver algo? Lo buscas. ¿Quieres pedir algo por internet? Lo buscas, lo pides, te llega mañana, güey. Tutorial, güey. Yo en muchas ocasiones, güey, de tiempos de 2015, supongamos, 2012, buscaba tutoriales, carnal, y no me aparecían, güey. Ahorita, güey, todo, todo. Tutorial para dormir. No, güey, hasta duermo con más acá. Sí, güey. No, buscas sonido de abanico en internet, güey. Ay, no me para. A gusto, güey. Ah, porque no puedo dormir sin abanico, güey. Es que sucede, güey. Yo no puedo dormir. O sea, es que como que hay un misticismo detrás de un sonido fondo a la hora de dormir, güey. No sé qué, no sé qué se deba, güey. Yo digo que tienen que... Es como un tipo de arrullo, güey. Como cuando tu mamá te cargaba, ¿no? Y escuchabas un ruido, güey. Estás acostumbrado a un ruido, güey. Sí. A lo mejor y estás acostumbrado a escuchar una bocina toda la mañana, güey, acá. Y tú en el cuarto de fondo, güey, arropado como bebé. No, güey. Yo, este... A lo mejor tiene que ver con una cuestión natural de que la noche nunca está apagada. O sea, de que la gente que iba apenas existiendo como ser humano tenía que encontrar cobijo en la intemperie. Entonces, pues, a la hora de dormir escuchaba ruidos de pajaritos o de grillos o de... O sea, algo. Algo, pero no habían así de que cero nada. O a lo mejor... ¿Qué quizás? Desde los primeros homínidos. Desde los primeros homínidos. Qué cero, güey. Que estaban alerta, pues, acá a los cabrones. Y ya se fue reduciendo con... Como pasaron todas las etapas que... De hecho, el orgasmo masculino tiene una relación con esa... Con ese comentario que acabas de decir, güey. Del estar alerta. O sea... Sí, bro. Sí, güey. Porque es como la misma... Hay personas, güey, que he escuchado y lo que sea. Que dicen, güey, estar adrenalínico... De que saber que te pueden descubrir... Te pueda causar mejor orgasmo. No era lo que quería decir. Es una mamada, güey. Pero se compara, güey. Sí, pues, o sea... La aventura es más divertida si huele a peligro, güey. Sí, ándale. Lo dice Romeo Santos, güey. Lo dice Romeo Santos. Pinche Romeo. Estás pase de ver, güey. Quiero ser tu Julieta. No. Este... No, o sea... La dura... O sea, si... Es cultura general, creo yo. Quiero creer que se sabe... Que el orgasmo de una mujer es más prolongado. Y puede tener... Como 150, güey. No sé, 180. Puede tener multiorgasmos. Y es más duradero. Y es más placentero. Y el orgasmo del hombre está bien zarra, güey. Sí, güey. O sea, es como quitarte algo que tienes apretado todo el día, güey. Eso, así se siente, güey. Sí. Así se siente. Por eso... Por eso... La sensación de estar alerta es lo que llevó al hombre... A tener un orgasmo menos placentero, güey. Porque tenía que estar a pilas. Entonces no podía pasar tanto tiempo... Disfrutando el orgasmo. Porque tenía que estar protegiendo lo que tenía que suceder. Entonces... Por eso las mujeres sí se podían permitir. Sí, güey. Era como que... Disfrutar. También el pinche hombre era protector siempre, ¿no? Es como... Esa es la teoría. Esa es la historia que yo me sé. Si alguien se siente libre de decirme... No es así, póngalo aquí para saber. Y ya no le sigo mal. No lo sigo mal. Y ya no le sigo mal. No me cancelen. No hay necesidad, güey. Yo quiero aprender. Quiero aprender de ustedes los audioscuches. ¿Has escuchado el tantra? No. ¿Qué es eso? Es un estado de conciencia donde puedes... Tener el multiorgasmo también como hombre. Ok. Y la mujer también. O sea que... Contexto. Contexto. No sé, güey. No sé cómo llega a la práctica, güey. No he investigado a fondo, güey. Pero tengo entendido... Tantra. Que los dos van a estar en pleno éxtasis. No importa si no se vienen. Si no explico. Ok. Esa madre está loca, güey. ¿Qué pedo? Enséñenme. Díganme algo en el comentario. Tantra. Es como el rollo este de tener sueños lúcidos. Algo así, pero no tan... Que puedas controlar. Ah, ándale, ándale. Es como que ya controlo mi respiración, mi ritmo y... ¿Lo has hecho entonces? ¡Vilo, güey eso! Ah, sí, sí. Lo has calado. Lo he calado así, pero con... Con... Dejarme llevar, güey. Es como... Ya se te activa esa madre en el coco, ¿sabes? O sea, sí lo has logrado. Sí, güey. Sí se logra, güey. Pero, pues, también tienes que decir... La mames. También no te pases de ver con lo que traes aquí. ¿Por qué? Porque tienes que relajarte, si me explico. Es como... No solo dejarte llevar, güey. Es un tipo de conciencia, güey. Es con práctica, güey. No solamente así que... Ah, vas a llegar y voy a hacer tantra. Y no sé ni a qué... A qué punto se puede llegar, pues... Pero siento que sí lo he hecho de alguna manera. Yo siento que sí lo he hecho, pero sin querer. ¿Sabes? Sí, güey. Y es otro tipo de conciencia, güey. No es como ahorita de que... Ah, mira, si quiero tomar, tomo. ¿Sabes cómo es, güey? Es como cuando duermes, güey. Que tu pinche panza se hincha bien, güey. Es cuando respiras bien. Cuando tienes sexo y cuando duermes... Es cuando respiras como debe de ser, ¿no? Como ahorita de que... Deja, no sé, güey. Sí, sí. Como los bebés, ¿no? Que respiran... Sí, que pinche panza se les hincha bien. Sí, respiran diafragmáticamente. Y es el término más correcto. Bro, la neta, me estoy haciendo pipí, bro. ¿Neta? Ah, pues, ¿quieren verlo? Páguenme. Regresamos al programa después de unos inconvenientes ahí... Eh... Fisiológicos. 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 Ahorita que estabas tocando ruedas, güey, este... Me preguntaba... Digo, no sé qué estamos hablando. Si nos perdimos completamente el camino... No importa ustedes estar aquí siguiendo, escuchando. Eh... Ahorita que estás tocando ahí el piano... Me pregunté, güey, ¿qué clase de rolas escuchas, güey? ¿Qué clase de rolas escucho? Sí, o sea, ¿cuáles son tus inspiraciones ahorita? Ya hablando más acerca de tu música... ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué es lo que tú crees que te ha llevado a hacer este tipo de contenido? ¿Qué te ha inspirado ahorita que me comentas de Facundo? El tipo de contenido... O sea, ¿qué conlleva toda tu construcción mental para poder crear música? La verdad, también, no es que esté chapado a la antigua, sino que hay canciones de tiempos como 2015 para acá, que me gustan en 2017. Entonces, los sigo escuchando. Morodo, por ejemplo, es uno de ellos que he escuchado últimamente. Estuve trabajando con un compita y este man es un Rastafari... El Zairo. No, no, sí es él, Zairo. El Zairo. My love. Santiago de la Paz se llama. Mi compita me dijo, eh, güey, la gente ocupó a alguien que chambea aquí conmigo y me dijo, jálate. Y este man, güey, está en mi banda, tenemos una bandita de reggae, güey. Sí, los Beard Boys. Los Beard Boys. Entonces... ¿Por qué se llama Beard Boys, por ejemplo? Beard Boys, porque un compa me dice, güey, mi compa es el Zairo, de hecho. Sí. De hecho, me dice, güey... ¿Si le dices Zairo, güey, o no? No, güey, no, el Zairo. Pero queda chido, no, el Zairo. El Ziro o el Ziro. Ziro, síganlo. Síganlo. Ah, por fin aquí el programa. Spoiler. Spoiler. El caso es que mi compa, el Santi, me empezó a poner bastante música de reggae, güey. Entonces, cada vez siento que adquirí conocimiento, güey, sobre riffs, sobre qué meter. ¿Qué vendría siendo el reggae, para empezar? Sí, güey, qué meter, o qué no meter, o saber detenerme y responder con un punch bonito en cuanto a rasgueo o cosas así. Sí. Entonces, me nutrí mucho de reggae, güey, pero también escucho rap y trap. Uno de los comentarios más que me han hecho click en el ámbito musical es uno que hizo Sean Track. No sé si lo ubicas. No lo ubicas. Es un vato que analiza música en internet, búsquenlo, Sean para los amigos. Es que así dice, es un intro de que es Sean Track, Sean para los amigos. El vato estaba analizando una rola de Queen, no me acuerdo si era Crazy Little Thing Called Love. Que la historia de esa canción es que estaban en Alemania, creo, en Bayern. Y Frey y Mercury, pues no llegaba todavía el Brian May al lugar. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Traigo esta rola ahorita en la cabeza. Tengo esta rola ahorita en la cabeza y pues ya quiero sacarlo, o sea, quiero que se mueva ahorita y no voy a esperar al Brian para poder hacer algo. Entonces, él agarró una guitarra y con los acordes que se sabía, pues empezó a hacerle al loco y sacó esa rola. Entonces, en esa rola, pues mayormente toca la guitarra Frey y Mercury y Brian May solamente entra en la parte del solo. Y Sean Track hace este comentario muy acertado dentro de mi punto de vista. Que dice, un buen músico sabe cuándo intervenir y cuándo no en una canción para que el proyecto salga bien. ¿Puede Freddy Mercury supo no intervenir o cómo? No, Brian May, el guitarrista. O sea, el güey dijo, ¿sabes qué? A esta rola aún no le falta nada, nomás le falta el solo y ya. ¡Excelente! Y la neta sí. O sea, porque ahorita hay muchas personas que... Bueno, no muchas personas. Hay grupos que toda la rola quieren estar tocando todos al mismo tiempo, pues. Y a mí se me hace que es un desmadre, ¿sabes? Es como, deja respirar, güey. Los silencios también son muy importantes en la música, güey. De hecho. En los cortes, por ejemplo, el rap. Los cortes en el rap son fundamentales, güey, para poder darle ese juego, esa frescura a las rolas. Entonces, es como que, es cierto, güey. O sea, un buen músico sabe cuándo meter mano y cuándo no una rola. No tienes que estar todos los cuatro o cinco minutos tocando. Sí, güey. Y eso te lo da la experiencia, la neta. Sí, güey. O sea, otra persona hubiera entrado y le hubieran puesto la rola encima y hubiera sacado los acordes y ya. Sabía con una automatización. Sí, sí, sí. O algo acá extra. Pero ese vato dijo, ¿sabes qué? No, pues esta rola nomás le falta un solito y ya. Está así para sacarse ya. Que para saber cuándo. Sí, sí, sí. Eso es lo difícil. Que se dice fácil. Se dice fácil, pero no lo es. No lo es. También a los bateristas les aplauden mucho eso. Por ejemplo, ahorita vi un TikTok que decía, ¿qué opinan de que Ringo Starr va a tener su propia serie? O sea, a mí nunca se me ha hecho, dice el vato, a mí nunca se me ha hecho un baterista prodigioso. Nunca se me ha hecho un baterista muy creativo. A mí se me hace que los Beatles solamente era el... El relleno. El que sobraba, pues. Pero también, o sea, ¿cómo puedes decir que él no aportaba nada al grupo, güey? Sí pegaron macizo. Sí pegaron macizo los Beatles. Y hay mucha gente que lo analiza y que dice, sí, Ringo Starr probablemente no era un baterista muy virtuoso per se. Pero si te pones a analizar lo que hacía, eran cosas muy creativas dependiendo de la canción. Y él sabía cómo intervenir dependiendo de la situación. De hecho, sí, güey, pues, por algo estaba ahí. Claro. Porque se entendía con los demás, güey. Yo siempre he dicho, si te entiendes con un grupo, ahí vas a estar, güey. Y si ellos te entienden a fondo. Es lo principal, güey. Sí, güey. Es lo principal, güey. Y que tengan tu misma ética de trabajo, eso es lo principal, güey. Porque hay gente que va y es como que... Agarrar cura, pues, no sé. Lo normal. Sí, lo normal, pues, porque mucha gente tiene el sueño de tocar música, la neta. Sí. Y no todos lo van a hacer, pero, pues, también depende de qué empeño le pongas tú y cuál es tu objetivo con tal proyecto. Las ganas hacen toda la cosecha. En veces. Sí, sí, en veces, en veces. En veces, en veces. Sí, pero que a veces el bingo y la pala quedan con todo. Depende. Es contextual también la situación, güey. Sí, a veces hay suerte. ¿Cómo consideras la suerte, tú? ¿Cómo consideras la suerte? Pues, simplemente la casualidad es de la vida. Es casualidad. Es el determinismo, güey. El determinismo. El determinismo, güey. Intrínseco. Ah, que tenía que decirlo, güey. Es parte de tener un podcast, güey. Tener que decir intrínseco. No, güey. De hecho, ahorita, retomando el tema este de los músicos con saber interpretar cuándo terminan y cuándo no. Hubo un álbum que fue muy criticado de los Arctic Monkeys, que es el último que tienen. El Tranquility Base Hotel Casino. BTS. ¿Lo conoces? No. No. No, de verdad que no lo he escuchado. Pero ubicas el grupo de Arctic Monkeys. O sea, ubicas el otro disco, el A.M. También la de Why You Only Call Me When You're High. O sea, ese disco está ahí en chingón. Pero la crítica que fue al disco posterior a ese fue que era música elevador, güey. Bueno, así lo dice el Oscar. Saludos a Oscar. Y si hay mucha gente que critica ese disco porque no le encuentra el... Digamos que lo interesante, pues. Porque muchas de las canciones fueron, o la mayoría de las canciones, fueron compuestas por Alex Turner, que es el vocalista de la banda. Y él básicamente hacía las maquetas y ya le decía todo. Toca eso. Y ya. Entonces. Fue dirigida por una mente. Sí, o sea, no fue como una música escrita por toda la banda, me explico. Fue como que Alex Turner... ¿A las anteriores fueron así? Me imagino que sí. O sea, sí se nota una presencia más de todos los instrumentos que en este disco. O sea, este disco se ve muy centralizado alrededor de la idea conceptual que tenía Alex Turner. Que habrá pasado también, bro. También, o sea, no... Yo no estoy diciendo que no sea un gran disco, güey. A mí me gusta mucho por lo mismo. Porque yo creo que eso dice mucho de los integrantes de la banda. De que supieron interpretar qué papel tenían que tomar para sacar la idea conceptual que tenía Alex Turner acerca del disco. Pues, por un lado también, digo, espera, a mí, qué perro, güey, cuando sacan un pinche disco conceptual. Está muy difícil a veces. Sí, a lo mejor. Como siempre, güey. Sí. Ya ves que se ponen bien psicodélicos. Sí, Pink Floyd-ish. Bro. Diositos. ¿No ves? One time. Tuve acá un... ¿Cómo se lee? Un visual acá, bien tipo... Iron Maiden acá. Ok. Y qué pedo, güey. Me acordé también... La estaba teniendo y me acordé del... De la foto del Pink Floyd, güey. Donde salen... ¿Cuál? El triangulito y el arcoíris. Sí. Porque mire una madre y juega... ¿Cómo se llama ese disco? El Dark Side of the Moon. Ni idea de la verdad. Simón, Dark Side. El lado oscuro de la moon, de la luna. Gran disco, eh. Gran disco. Ahí salen muy buenas rolas. Bueno, entonces, sí que es de Pink Floyd, güey. Pero los primeros eran bien experimentales. La neta que sí. No los he escuchado, güey. Yo siempre, cuando he escuchado rock, lo escucho por encima. No te clavas... No te clavas con algún artista así de que asquerosamente. No, bro. No. Es que soy, por un lado, soy así como que tengo mucho la espinita así de querer crear, güey. De ser algo en la música, pero no sé cómo lo he investigado, güey. Que digo, ver, así me llego a nutrir, güey. Me llego a nutrir porque lo expreso y pues otras personas se sienten... Se sienten identificadas. Y pues eso es lo de cabrón, güey, eso es lo chico. ¿Cuál es la primera hora que tú dices? Me pasé de lanza y la gente la recibió bien. Granos de arena, güey. Y también al revés, güey. De que me pasé de lanza y la gente la recibió mal. Granos de... Granos de qué me dijiste? Granos de arena, güey. No la he sacado, güey. La vamos a sacar con la bandita, los virgos. Sí, man. Este año... Que ahorita tienes máster, ¿no? Que es la... El nuevo sencillo. Sí, man. Sí. Salió ahí... ¿Cómo estuvo ese rollo? O sea, ¿cómo partió la idea de esa rollo? ¿Cómo partió, güey? Sí. Que hablas mucho de tu papá, güey. O sea... Bueno, no hablas mucho de tu papá, sino que hablas mucho de un papá hipotético. Sí, güey, sí, güey. El punto es que... Que se va por los cigarros y que ya no vuelve. Te digo, ¿cuál fue la idea, güey? Sin mamar, güey. ¿Cuál? Me acordé de Nelson, güey. De los Simpsons, güey. Y dije, arga, güey. Sí. Mi papá también se fue por cigarros, güey. Ah, pues, ¿de qué hacer la rola? Sí. Y tenía el beat, güey. Un compita me hace los beats. Y, pues, vamos a darle. De hecho, vamos a sacar más sencillos. Así, underground. Porque en realidad... ¿Qué significa underground? Pues, de abajo, pues, acá. Underground. Underground. Sí, debajo de la tierra, pues, acá. Sí, güey. El caso es que... Porque en realidad lo que me interesa a mí, güey, es el reggae, güey, que estoy diciendo. A veces sí me interesaría meterle cámaras chingonas, porque en realidad lo grabamos con un iPhone, güey. Sí, que igual no le piden nada a una cámara semiprofesional. Sí, güey. Entonces... Dependiendo de cómo lo uses. Y si estaría cabrón hacer los demás proyectos, ya bien, güey. Porque mi gente necesita que yo les brinde algo, güey. Porque no llevo mucho tiempo pagado, entonces hay que brindarles algo. Si te han dicho de qué, ya. Ah, no, güey, pero yo me siento así, güey. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una etapa muy activa y de repente me apagué. ¿Y por qué dices, mi gente me está pidiendo y luego dices que tú te sientas así? O sea... Porque mi gente en el sentido de necesitan ver algo, pues, necesitan... Porque yo ya estaba generando un público, pues, leve, acá, leve. Pero, pues... Algo. Algo, algo. Si no saco nada, ¿qué van a ver? Pues nada. El caso es que dije, tengo que hacerlo. Y también con el apoyo de mi compa, el Ciro. Sí, güey. Dijo, ah, güey, saco eso. Y yo dije, ah, pues también, dije... Por si no tienen nada de contenido, ¿qué van a ver? Exacto. Nomás lo mismo, que ya está ahí. Es como yo, güey. Si me dejo de hacer contenido, pues, no van a ver lo que ya está, ¿sabes? Sí. Y, pues, la neta, a lo mejor les puede gustar el video. Está tranquilón, pues, leve, ¿no? No está como lo que me imagino aquí en mi mente, ¿no? De esa rola de máster. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo? O sea, pero ¿por qué dices que cómo te lo imaginas en tu mente? Porque, pues, si yo pudiera... No, hombre, hiciera tomas muy extravagantes, ¿no? Pues hiciste una toma en un... ¿Cómo se puede llamar? En un lugar donde practican karate. ¿Cómo fue ese rollo? La neta, estábamos en la calle, güey. Sí. Y en el... Donde salió el arbolito en forma de corazón. Sí. El vato que vive ahí, enfrente tiene un estacionamiento. Y nos dice, hey, güey, si quieres quito el carro. Porque se miraba al principio y esas tomas no salieron. El caso es que nos dice el vato que está dando karate. Ay, si quieren pueden pasarle para acá. Porque el carro que estaba ahí... Era del maestro. Era del maestro, sí. Y lo movió el vato que estaciona. Entonces, ahí ya como que nos hicieron el paro. Y... Y, pues, me siguieron el rollo todos. Pues, estaba tirando ahí. Nada que ver el karate con la rola, pero... Sí. Bueno, tiene algo que ver, güey. Porque yo en mi vida... Hace cuenta como dice, mi padre, güey, pues, sigue arriba. Debe acá. Sí. Y yo estuve en karate, pues, cuando estaba niño. Y es como una representación de esa madre, güey. Ok, es una cerecita en el pastel, ¿no? Ándale, una insignia, cara. Una indirecta. Pues, salió sin querer, pues. Sin querer querían. Es como que el destino quiso, ¿qué? El determinismo. Ah, no te interesa el tema de ese determinismo, güey. O sea, no te has tripeado con ese rollo. No, bro. ¿Por qué? ¿Cómo es el determinismo? El determinismo, básicamente, pues, como la palabra dice, determina que toda la existencia humana, o sea, toda la existencia de un ser vivo, tiene un inicio y un fin en el panorama mayor del mundo, ¿sabes? Es como que... En realidad no existe el libre albedrío, pues. Toda tu vida ya está predestinada, dependiendo las condiciones que la pueden manipular por dentro y por fuera, pero todas entran dentro de un rango que ya está, este... diagnosticado para acabar de cierta manera, porque así funciona el mundo, ¿sabes? Sí, a veces soy determinista, pero en otras ocasiones no. ¿Por qué? Porque me gusta decir así como que, ah, sorprende mi vida, que no sé qué, y decir, crear una ilusión tonta para poder ser feliz, ¿no? El caso es, pero también soy determinista y digo, no mames, güey, ¿por qué? Digo, ah, pues va a pasar así porque el mundo está así y me puedo morir o no, o va a acabar este vagabundo. Y es como que, ah, sí, me voy a morir, pues es porque estaba determinado en la vida, cara. Sí, man, también me... También digo, güey... Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Tal vez todo está escrito en un sentido, ¿no? Sí, bueno. Pues no podemos saber, así que mejor me dejo llevar. Mejor me dejo llevar. Sí, tampoco es como que yo me levanté, ah, pinche día, ¿por qué tengo que estar viviendo bajo el determinismo? ¡Maldito guión! O sea, no, tampoco es así, pues. Pero el humano siempre trata de encontrarle un sentido a todo lo que sucede a través de su vida para poder comprender, güey. Sí, güey. Como la ciencia, o sea, la ciencia fue creada para poder entender el mundo en cierto punto, güey. Y puede que para nosotros tenga sentido, pero no tendría por qué hacer un sentido para el mundo, pues, me explico. Sí, de hecho, sí, güey, es como el arte también. Es como lo que me preguntabas con mi compa elemental. ¿Cómo sabes que esto es arte, cara? Sí. ¿Qué opinas acerca del arte, del buen gusto? Del buen gusto. ¿Famil buen gusto no existe, güey, al chile? Pues, sí, cierto, porque yo me acuerdo mucho de un artista que es tatuador. Sí. Que hace tatuajes como si un niño los tatuara, güey. Así de que, pinche dibujos culeros, güey. Y los valúa, güey. Sí, ignorante. Ándale, el ignorante. Los valúa en un precio cabrón, güey. Los NFTs, ¿no, güey? Y lo peor del caso es que cabrones, güey, y van, güey, y te lo piden. Hay restaurantes, güey, que la temática del restaurante es que vayas y te traten del horto, güey. Eso está... Es como, ¿qué pedo? Es como el mismo pinche tatuaje culero, güey, ¿no? Sí, pues, sí. Yo, por mi lado, pues, me haría un pinche... Vale más la experiencia, ¿no? Acá menta que es subliminaria. Una perforación. Si ponen el podcast al revés, suena... Hola, diablo, acá. Que lo quítico. ¿Qué piratones nos poníamos en ese entonces? ¿Era una niña, no? Según. El aceregé también. Ah, como que si lo puso al revés. Se acabó el mundo, si lo puso al revés. El gominola también. Demonios. ¿Cómo se llamaba uno que era un mono azul? Que andaba esnudo por el mundo. Tenía un video musical. ¿Cómo se llama? El doctor manchatana, ¿no? ¿Verdad? También está bichis. Venga, mente. Los pitufos. Ya no se me ocurrió nada con azul. El avatar. El rango de rango de azul. Avatar, acá. También están bichis. Ah, avatar ese. Yo pensé en el otro avatar que se topió. Ah, el pelón. Sí. La leyenda de Hank. La leyenda de Hank. Gran avatar. Gran serie. Gran serie. No, pues sí. ¿Cómo ahorita estás abordando tu música, por ejemplo? Te decías que tú veías como que ese panorama por llenar y ahorita estás metiéndole. O sea, ¿cómo te ves ahorita trabajando y cómo te gustaría hacerlo? Me gustaría hacerlo con cámaras y una estética o cosas así. Por ejemplo, me gustaría... Ahorita estamos... Me veo como una persona que está trabajando. Sí. Que está tranqui y que de repente va a poder sacar cosas. Estamos trabajando ahí la banda, ensayando, intentando sacar cosas mejores. O darnos cuenta de que podríamos meterle. Porque en realidad no está completo por un lado el proyecto, pero por el otro sí, porque ya tiene todas las letras y ya tenemos noción de los tonos y todo. Y hay una compensación en lo que ahí está funcionando. Entonces, más que nada, pues sería invertirle dinero, güey, en todo lo visual. Porque eso es lo que manda ahorita lo visual. Y pues sí, también el sonido, ¿no? Sí. Pero por un lado el sonido también la gente me tiene muy convencido, pues. Me ha encantado el proceso y cómo se ha dado. La verdad. Entonces, yo pienso que cualquier rato se va a salir en una videoclip bonito, güey. Ahorita sí puedo tirar, por ejemplo, rolas de trap, rap, lo que sea. Los voy a intentar sacarlos más rapidito, güey, porque ya quedaron ahí estancados. Quedaron estancados por estar intentando hacer otras cosas. O sea, dirías que ahorita estás todavía en tu periodo experimental. Sí. Y nunca has llegado, o sea, todavía no llegas a hacer lo que te gustaría hacer a ti. Sí, por muchos lados sí, pero en cuanto a mi escritura y decir, ya tengo un estilo formalizado así de que ya puedo escribir esto y darme ideas y decir, no mames, esto lo puedo cambiar. Entonces, ya lo tengo formalizado por ese lado. Entonces, estás cómodo, pero sientes que solamente es cuestión de seguirle para que se vea. Sí, sí, para que todo, todo se vea. Sí, este año es el bueno. ¿Ese año es el bueno? Sí, porque estamos trabajando desde el año pasado, entonces... Ok, este año están queriendo publicar, entonces. Sí, sí, para publicar. Ok. Ok. ¿Cuántas rolas tienen ahorita agendadas? Agendadas, unas tres, cuatro, incluso más, pero pues que ya están bien, pues. Ok. Bien ensambladas. Ensambladas. No están en maqueta, pues. Están ya... Tenemos dos en maqueta, una que se acaba de publicar, que se llama Oh, cariño mío. Ok. Estaba en la plataforma, en la plataforma, en el canal de CB Music, que se llama. De mi compa, el señor Valencia. Sí, Osaro. Sí, bueno, y la verdad está bien chile. A mí me encantó, güey, porque la verdad yo no sabía hacer segunda voz y aprendí y todo el pedo. Porque yo era más onda, como te digo, acá en mi casa, solito, solo rapeando. Agarré la guitarra y dije, ah, pues yo quiero hacer reggae. Y ya, así por puro huevo. A mí me gustó mucho una otra que se llama A lo Rockstar. A lo Rockstar. Sí, man. Me gustó mucho la intervención que hace el Syro. Está ahí loca, así como que no se complementa. Sí, sí, sí. Sí me gustó, güey. Qué leal. Sí me gustó que... Como que tiene esa... Ese toque, güey, el Syro. Que a mí se me hace que va a llegar lejos. Sí, güey, es bien indie este cabrón. Es otro pedo, es como pa' que anda con un pinche de Madrid. Siento que él también escucha la música asquerosamente como yo. Sí, no, güey. Este güey está produciendo, escuchando, no quiero ser produciendo a mí. Pero este güey todo el día consume música, güey. Se compró unos pinches monitores y una compu bien cabrona. Y parece que no lo vas a despegar de ahí, güey. Porque le encanta, le mames una verga. Pues en ese sentido. Y qué elegante, güey. Mucho gusto. No, cualquier persona está así. Pues todos los días que digas tú, güey, este cabrón lo está dando, güey. Y este güey me sorprende por ese lado, güey. Sí, que usualmente en este género no se ve como que ese compromiso a la producción o a una disciplina en sí fuera del escribir. Y a veces es necesario hasta comprender un poco de lo que está sucediendo postproducción para tú poder modificar lo que estás haciendo preproducción. Y pues lo más normal de aquí, de estos lados, es que existan personas que escriban y que hagan sus rolas, pero los productores solo son productores, pues. Ajá. Entonces está chilo eso de que escribe, hace toda la rola, todo el beat acá. Sí. O sea, tiene ambos mundos. Sí. Y a lo mejor no es perfecto en ambos, pero comprende qué tendría que llevar a una producción grande. Sí, güey. Se lo puede hacer él solo, pues, todo un proyecto, pues. Sí, güey. Eso es a lo que me refiero. Si se pudiera grabar, se graba, güey. No, pues, está bien. ¿Algo más que quieres platicar? Acerca de los Max Steels. De los Max Steels. Que te daba coraje que no encontraras Max Steels de calidad. Pues, nadie va a saber, ¿no? Pero, pues, empezando el podcast empezamos a hablar de juguetes por alguna razón. No sé. Y el Rafa empezó a comentar que no, que le daba coraje no encontrar al Max Steels de calidad. Toda la gente que tuvo Max Steels me cae bien, porque yo también tenía y tenía varios Elementors. Y la neta, Elementor es el mejor villano Max Steel, ojos cerrados. Pues, la neta, un recuerdo cabrón así que tengo, güey. Y que así como que corazón. Corazón. Sí, güey. Le enseñé un Max Steel a un primo, bro. Y estaba como un año menor que yo, güey. Teníamos como seis, no sé, güey. Lo agarra, güey. Lo tira contra una cerca, güey. Se le quitó una pierna que iba volando. O sea, no. Y yo no le hice nada, güey, porque era un niño tierno, pues. De esos que tranquilitos, pues. O sea, no sé. Le podías pegar un zapis. Iba a llorar en vez de te parto una patada, güey. No sé. Entonces, me quedó muy marcado. Porque no lo pude arreglar. Y porque no le hice nada. Hubo un trauma ahí, ¿no? ¿Tú juegas con los Max Steels a hacer jutsus o cosas así? No, güey. Porque no sabía de Naruto todavía, pero... ¿Cómo era el Max Steel verso tuyo? El Max Steel, güey. La verdad yo no le inventaba poderes, güey. Acá de que tú eres la verga en esto. Y te sale fuego por las manos. Igual así te echas tres mil marometas para llegar a darle una patada acá, güey. Sí. La verdad está chido mi mundo, güey. Ahorita está mucho el meme este de que, ah, inventa un poder pasado de lance. De que, ah, Kamehameha Rasengan con Amaterasu y Sharingan activado. Tres mil por ciento infinito. Y uno más que tú siempre. Acá, Kamehame Dogo. Y sale un Dogo acá. Yo creo que la imaginación de esa etapa de mi vida nunca va a regresar tan inocentemente, güey. Yo creo que ahorita la imaginación que podemos tener está sesgada por la crítica social. Yo a veces trato de pensar como niño para poder hacer cosas chidas. Franco Escamilla, güey, tiene un programa... Bueno, no un programa, un podcast con el Cojo Feliz. Donde hablan acerca del concepto del payaso, güey. Y a mí se me hace bien bonito, güey, que el payaso simplemente juegue a ser niño. Sí, güey. Y ya, güey. Sí, güey. Es cuando les dan las mejores cosas, güey. Hace rato estaba viendo Platanito, güey. En sus... Ah, es de que lo funaron. Sí, güey. No sé si fue su primer programa o qué pedo, güey. Solo se comportaba como un niño. De repente llevaban unos luchadores acá y... Y lo pateaban acá. Y él no más agarra locura siguiendo el rollo, güey. Sí. Se la pasa tirándose en el suelo. Así de que si tiraba agua se resbalaba de adrede. Como un niño para que lo mires y te rías. Sí. Sí, güey. Es que los niños viven muy felices, güey. O sea, yo realmente admiro a esa manera de vivir, güey. Quisieras ser. Quisieras ser niño, pero a veces no. Porque hay malicia. Sí, güey. Sí, güey. Sí hay malicia, güey. Porque... Sí hay malicia. Está loca la vida, güey. Está loca la raza. Chale, güey. La verdad es que yo digo... Pobrecito, güey. Los niños que no tienen gasa, güey. No. Que no pueden estar teniendo una vida así normal. Que tú te pones a sufrir y dices... No, mami, güey. Qué pedo. Me levanto. Está ahora y estoy sufriendo solo por levantarme. Y un niño que ni siquiera pinches va a comer. O desayunar acá. Africanos, pobrecitos, güey. La verdad es que yo sí me maltrepeo, güey. Si como acá y me quedo satisfecho y no me puedo terminar un plato, güey. La verdad yo sí me maltrepeo. Si dejas comida, te maltrepeas. Sí, güey. Me maltrepeo todo el tiempo, güey. Pero como yo siempre como acá medido. Siempre sé cuándo me lleno. Entonces, no desperdicio comida. Pero el día que voy fuera y sí desperdicio algo. Es como que... Chale. Pero también me ha pasado así de que... ¿Por qué me llené si yo tenía un chingo de hambre? Que no mames. Es cuando más te llenas, güey. Cuando tienes hambre, güey. Sí, güey. O que estás mal pasado. Se apagó. No sé si, güey. Pues bueno. No sé si despedirlo, güey. Pero... Sí, sí. Pero bueno. Este fue el potas que ya existe. Lo va a despedir el Rafax porque se apagó mi cámara. Y no tenemos más cantidad de espacio posible. ¿O no? O no. O no. ¿Dónde te podemos seguir, Rafax? Se cuidan mucho. Me pueden seguir en Rafax-X en Instagram. En Rafax con X de multiplicación en Facebook. Y Rafael Durán en Facebook normal. Si me quieren agregar. Pues bueno. Con eso los dejamos. Espero que os hayan gustado los episodios. Espero que me estén escuchando cómodamente. Me faltó decirles que Rafax-X en YouTube. Porque ahí tengo rolitas que les pueden gustar. Igual ahí en el Zyro. El CB Music. El CB Music. CB Music. ¿Se ve? CB Music. Se siente. Buen concepto, eh. La gente está presente, eh. Ahora pues nos vemos. Ya saben qué hacer. Bye. Bye. La gente está presente, eh. 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 La gente está presente, eh.